El pasado jueves 13 de julio los asistentes al espectáculo del grupo Morning Star Cultural Center que se realizó en la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío lograron apreciar la fusión cultural de Corea del Sur y Nicaragua a través del canto y la danza durante los casi 90 minutos que duraron las presentaciones artísticas. El show dio inicio pasada las 7 de la noche. La primera presentación fue en el comienzo del mundo, una melodía que representaba sonidos de la creación del cielo y la tierra. El clímax del evento ocurrió cuando la compañía de Corea del Sur se fusionó con el ballet folclórico de Aide Palacios para tocar el solar de Monimbo. Esta es la segunda vez que la embajada de Corea trae esta muestra cultural durante el año en que celebran el 55 aniversario de relaciones diplomáticas con Nicaragua. Metro, el diario más grande de Managua.